¡Muy buenas casters! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla, el DLC de la Ida de los Druidas Y ya creo que nos empezamos a acercar al final Porque ya hemos descubierto que el Abad es el fundador de los hijos de Danu Así que ahora vamos a ir a por él Por lo tanto, primero tenemos que hablar con Flan Y seguramente es para decirle que, chico, que tu Abad, el que te hizo rey, pues también es un druida Y tenemos que cargárnoslo, así que no sé qué opinarás, pero es lo que hay A ver qué pasa Eivor, adelante Siegfried me ha dicho que estuviste cazando piratas en el norte Eran aliados de Armagh Les suministraban armas y víveres Pero he acabado con ellos Dios está con nosotros Ahora que lo has debilitado, Eoghan conocerá su justicia ¿Sois suficientes para tomar Armagh? Gracias a Siegfried, sí Ha reunido vikingos de todos los rincones de Irlanda ¿Qué ha empujado a los nórdicos a luchar por ti? Les dije que había que saquear un monasterio lleno de plata Tu padre no habría hecho una promesa semejante Tampoco habría reunido a tantos hombres No nos ganaremos al pueblo si destruimos sus hogares o su iglesia Pero, mi señor, esos hombres esperan un saqueo Si se lo impedimos... ¿Me permitís? En este caso creo que un incendio puede ser útil Explícate Cuando Eoghan nos atacó en Clogger, no se conformó con eso También quemó Cashelor para dar ejemplo Hagámosle lo mismo a él Ha llegado nuestro turno de cubrir la tierra de fuego y humo Para hacer saber al pueblo que Armagh ha caído Quemad si hace falta, pero atad cortos a vuestros guerreros Y matad solo a los adversarios E indultad la iglesia Como ordenes, mi rey Hay algo más El abad Eoghan es el líder de los hijos de Danu Entonces, los envenenamientos, las emboscadas ¿Eran parte de su funesta trama? ¡Yes! Limpiaremos Armagh de esa basura impía Siegfried y yo iremos preparando a los hombres Ven conmigo en cuanto puedas Elige un sitio con vistas, querida poetisa Esta batalla será histórica Mamia Gracias por no contar nada acerca de mi pasado El pasado, pasado está El futuro no Eivor, en serio, eres como los héroes de las leyendas ¿Me das permiso para cantar tus proezas? Te lo doy Pero cuando haya podido terminarlas A ti vamos, te dejo que me cantes lo que quieras Bueno A ver Me alegra ver que tomas el mando Te favorece Me siento rígido y pesado como esta nueva armadura Te envidio, Eivor Cuando termine el combate podrás hacer lo que gustes Iré a donde el destino me lleve, Siegfried Nadie se libra de él Hay cosas mucho peores que ser rey Ahora que no pienso, en Inglaterra deben estar echándome de menos Nuestras fuerzas están renovadas Gracias a Dios Parte de esas gracias se las debes a Siegfried, señor Sí, no olvidaré su intervención Es un buen hombre Pero carece de la experiencia de su padre Enséñale entonces qué significa liberar, señor Tanto en la corte como en combate Vamos Ese falso abad tiene que salir de su escondite Sí Cierto, Eoghan debe responder por sus actos Vamos a por él A ver No hay menos defensores de los que esperaba Se esconden tras las murallas Ataquemos mientras tengamos ventaja Avanzaremos Pero sin bajar la guardia Que Dios guíe a los justos Let's go bitches No tenemos alternativa Abajo con la puerta El puente está bajado Mis nórdicos están listos Perfecto Ah, a la mierda Lobo Pedro lobo inglandés De mierda De paga Vamos Coño, que le diga al rey Vamos Ya Vamos Venga Ah, por los que quedan Vaya Perdón Le he dado a mi compi sin querer Vamos 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 Vale ¿Qué hace este? Bueno, oye, tendrá estará en plan de venga, que os voy a apuntar ¿Dónde están los que quedan? ¿Desde dónde dispara? Ya tardas en morir Venga ya Mira, lo que hago con tu puñetero martillo Aprende a usarlo, coño Aprende a usarlo, o sea No sé, ¿por qué no apuntan? ¿Vale? Están por el otro lado, vale Vamos a por ellos Míralos Bueno, pues vamos a dar tú tranquilo Tú no te preocupes, ¿vale? Que aquí estoy yo Para levantarlo Venga, va Ah, coño Ah, coño Quédese quieto No tienes que defender tu ciudad Para nada, oye Que no sé Aquí quietecitos todos, ¿eh? No pasa nada Mira Que no se has pagado Cu cooked cut 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 ¡Adelấp! ¡No se hú定a de aquí! Cu groceries Ah vale, que esto lo tengo que incendiar, ¿verdad? Venga va, vamos a reunirnos con Flar en la puerta interior que está, ah vale, pensaba yo que estaba tomada por culo, pero no, está aquí al lado. Ah, que pobre hombre, se está enfrentando ahí a todo Cristo. Vale, solo hay una posible atrás, a través de la puerta, vale, no llevamos ariete, ¿verdad? O sea, tenemos que destrozarla o subir, ya verás, estamos en el E-PAT, y así, mira, paga, reyflor, paga, ¿estás cerca? Recuperad puertas, pero no bajéis la guardia, una trampa, no te debemos avanzar, si no te debemos avanzar, no te debemos avanzar, no te debemos avanzar. Vamos. No. Ahí está. Bueno, a ver, ¿qué más queda por ahí? Oye, pues, me está molando cómo está haciendo este saquio, eh. Mira, si te chocas contra las piedras es lo que hay, macho. Eibor, necesito ayuda con esta puerta. Sí, sí. Yo te la presto. Mírale. Sal de la casa de Dios, Flansina, o sufres huir a toda la eternidad. Lo siento lo que hacía en él. Tu corrupción emponzoña este lugar sagrado. Eres una enfermedad que hay que erradicar. Mi juez será Dios, no tú. Dices ser un rey cristiano, pero tienes a paganos y lobos haciéndote el trabajo sucio. No me sermonees sobre jugar a dos bandas. Sé que lideras a los hijos de Danu. ¿Sí? Entonces deberías saber que no puedes vencer. Tengo hijos por todos lados, incluso en tu corte. ¿De quién hablas? Kiara tenía madera de suma sacerdotisa, pero fue imprudente y jugó con fuerzas que escapaban de su control. No le prestes oídos, Flan. Solo quiere nublar tu juicio. No me extraña que se abriese paso en tu corte con lisonjas. Siempre le atrajeron los hombres poderosos. Mientes, bellaco. El amor disimula la mácula y el mal. Qué fácil es desorientarse al seguir el rastro de una mujer. No hay deshonor en evitar ensuciarse las manos. Deja que haga el trabajo sucio. Es obra de Dios. ¡Proteged al Abad! ¡Echando arena! ¿Así de sucio vas a jugar? ¿En serio? Espera, 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 no, no, no. Levanta, levanta. Así, bueno. Bracho, también, también, vale. No sembrarás en tu ganado bestias de diversa especie. No sembrarás en tu campo dos especies de grano distintas. No cites las sagradas escrituras, marigno. Arda tu lengua toda la eternidad mientras cristales mellados perforan tu garganta. Claro, antes preferirías el canto de tu poeta pagana. Si no te habló de los hijos de Danu, ¿qué otros secretos ha estado ocultándote? Quiere envenenar tu juicio con su último aliento, señor. No se lo permitas. ¿Pero acaso dice la verdad? Un gran mentiroso mezcla verdades con mentiras. Si fue parte de esa secta, ya no lo es. Tienes razón, sin duda. Este aire fétido ha embotado mis sentidos. Salgamos fuera a la luz purificadora de Dios. Qué cabrón es, ¿eh? Pero bueno, ya está, uno menos. Ya están todos eliminados. Es una tierra hermosa. Somos un pueblo afortunado. Las nuevas de la victoria se propagan como el fuego. No logré impedir todo el saqueo, mi rey. Pero me aseguré de que no hubiera muertos. Se oirán cantar sobre el gran rey que purificó la iglesia en Armagh y sobre el rey de Dublín que luchó con honor a su lado. Y del héroe que vino de la tierra de los héroes y que propició su victoria. Todos serán recordados. Los vivos y los muertos. Así me gusta, Eibon. Valvarte conquistado, Armagh. Y ya el líder de los hijos de Dano, eliminado. Y ahora saber qué va a pasar porque no tengo ni puñetera idea. También una misión que quería hacer, ¿verdad? La misión esta de... Ah, vale, ya se acaba. Ámbar ensangrentado, ¿verdad? Que era el ámbar de la tía esa. Vale, dos puntos de habilidad más. Se suma a lo que ya tengo que son 34. La costa de la traición. ¿Utra misión? Anda, no sabía yo que había más. Más de esto. Su puta madre. Vale, pues voy a hacer una cosa. En el próximo capítulo podría ir directamente a por todos los hijos de Dano. ¿Vale? O empezar la misión de ojo por ojo. Lo de la costa de la traición ya... Como que ahora la historia está con un punto y seguido. Lo voy a dejar ahí. Y voy a centrarme en estos dos. Así que primero voy a hacer lo de ojo por ojo, de parte de ajuste de cuentas. Y luego ya después intentamos ir a por los demás hijos de Dano. Así que, casters, por hoy lo dejamos. ¡Adiós, casters! Como siempre, si os ha gustado el vídeo, me gustaría un gran like. Si por un casual de la vida de nuestros suscritos al canal, podéis hacerlos aquí al lado. Repincháis o sugirís y ya está. Que es fácil y sencillo. Y para toda la familia. Compartidlo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!